1988 Ok, de pronto lo escribió en el 88 y lo pusieron en español en el 90 Ok, el índice general Primera parte, fundamentos y el nivel inicial Segunda parte, el nivel medio Tercera parte, el nivel superior Apéndices, glosario Ilustraciones Budismo Kadampa El budismo Kadampa es la unión de todas las enseñanzas de Buda junto con las especiales y prácticas instrucciones del Lam Rim Lam Rim Texto en el que se presentan las etapas del camino hacia la iluminación compuesta por el gran maestro budista Atisha En el 81, Geshe Kesang Gyatso Rinpoche impartió extensas enseñanzas sobre las etapas del camino hacia la iluminación Y a los afortunados estudiantes de Manjushri Mahayana Buddhist Center en Olberston, Inglaterra Gracias a Lucy James y a Sherab Gyatso quienes han elaborado esta revisada segunda edición para su publicación Gracias a Tenshin Poon Rap para el traductor Y a Sharon Gross Quien preparó la primera transcripción Ok, eso fue en el 95 Notas del departamento de traducción Deseamos señalar que a lo largo del texto los nombres propios en tibetano se han escrito según un sistema fonético básico Debido a que en la lengua tibetano hay muchos sonidos que no existen en el español La introducción de estos fonemas es ineludible Por ejemplo, en tibetano hay una consonante que se pronuncia ya y otra ya como la j inglesa ¿Cuál es como la j inglesa? ¿Será esta? Así, en, por ejemplo, en Manjushri Y, H, Manjushri Y, Son, K, Pa, etc. La Y, H, A, ha de pronunciarse como la j inglesa Ok Eso es, eso clarifica algo Para representar los términos sánscritos Se ha seguido un sistema simple de transliteración Porque evoca la pureza de la lengua original de la que proceden Así, se ha escrito Dharma, no Dharma Sangha, no Sangha, etc. No obstante, se ha optado por castellanizar algunos términos y sus derivados Como Buda, Budismo, Budeidad, etc. Por estar más asimilados a nuestra lengua Tantra y Sutra con mayúscula se refieren a los textos de Buda Shakyamuni En los que se muestran estos senderos Y con minúscula A los caminos espirituales Propiamente dichos La Real Academia Española La Real Academia Española ha incorporado en su diccionario de la Real Academia Española Las palabras Karma, Lama, Mandala, Mantra, Nirvana, Samsara, Tantra y Yogi Las palabras extranjeras se han escrito en cursiva Solo la primera vez que aparecen en el texto En la transcripción de un texto Cuando se ha omitido un fragmento del original Se ha indicado con el signo de puntos Encorchetados Tres puntos entre corchetas Colocado en el lugar del texto suprimido El verbo realizar Se utiliza en ocasiones con el significado de comprender Dándole así una nueva acepción como término budista Ay, perdón Buda Shakyamuni Prefacio A pesar de que existen innumerables seres humanos Y no humanos Todos pueden ser incluidos en tres grupos Aquellos que buscan principalmente la felicidad mundana Los que se interesan ante todo por el logro de la liberación de la existencia cíclica Y aquellos cuyo objetivo primordial es alcanzar la iluminación total Eso creo que se refiere a los tres niveles que vimos aquí El nivel inicial El nivel medio Y el nivel superior Entonces 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 El nivel inicial Sería los que Aquellos que buscan principalmente la felicidad mundana Ellos están en el nivel inicial Los que se interesan ante todo por el logro de la liberación de la existencia cíclica Ese es el nivel medio Y aquellos cuyo objetivo primordial es alcanzar la iluminación total Ese es el último nivel Entonces O sea que el libro se divide en tres porciones Ok Así va a ser Para que tengamos una idea En las escrituras En las escrituras conocidas como etapas del camino hacia la iluminación Entonces Toda esa frase Se Se puede decir Con una palabra sola En el tibetano Se llama Lamrim Eso es lo que quiere decir Lamrim Es como Y Lamrim Es como una abreviatura Vamos a ver Más de esto Etapas del camino hacia la iluminación En inglés Yo recuerdo que se diría Stages On the path To enlightenment Ah Podríamos Ah voy a Hacer try again Ok Voy a hacer eso Lam Esto es educativo Lamrim Lamrim A ver que quiere Ok Vamos a ir a Wikipedia Lamrim Stages Of the path Is a Tibetan Buddhist textual form For presenting the stages In the complete Path To enlightenment As taught by Buddha In Tibetan Buddhist history There have been many different versions Of Lamrim Presented by different teachers Of the Nyingma, Kagyu, and Geluk schools This version is the Geluk school Je Sonkapa Ok En las escrituras conocidas como Etapas del camino hacia la iluminación Tibetan Lamrim A la primera clase de personas Se las denomina Seres del nivel inicial Porque su capacidad o nivel mental Está en la primera etapa del desarrollo A la segunda se llama Seres del nivel medio Porque su capacidad es más amplia Que la de los seres del nivel inicial Pero menor Que la de los seres del nivel superior La tercera se las denomina Seres del nivel superior Porque han superado los niveles inicial Y medio Y ahora tienen una mayor capacidad mental Ok La práctica en sí De las etapas del camino Satisface los deseos De las tres clases de seres La práctica de las etapas Del camino del ser Del nivel inicial Que se es